No me voy a ir dentro de la casa todavía No hay Mátalo ¿Por qué te me trabajas ahí tanto? Tú llegas, tú no llegas En esa no, ahí hay gente Ajá, llega ahí mismo, ahí mismo Ahí mismo esto Me tiró en esto y lo encontramos Ya, voy para allá Ya estoy aquí Ahí hay más gente Están todos manos derechas mía Mándalo, mándalo Mándalo del frente Mándalo del frente Aquí, este, este Este frente mío, North No, 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 no Deja pa' lo pobre No, que se apa' ya rompe algo Aquí tengo tres más de 100 No hay porque te lo puedes agarrar Al lado mío En esta casa de al lado Voy para adentro Mano derecha Esa misma Voy para adentro Fue lo que hiciste todo eso para arriba Está adentro Hay una, hay una Hay una trampa ahí, ten cuidado Me voy adentro de la casa todavía Mátalo No hay nadie vivo Sí, uno Quiere el meque Yo tengo meque Me lo reviven ahora Me lo mató Él tiene ya tres queos Naturalmente viene ahí un under Otro me lo mató Cuatro No hay nadie No hay nadie No hay nadie No sé si estamos nosotros, ¿verdad? No sé si estamos en el juego, si vamos a matar un ataque, ¿no? Otra otra vez, tipo, está acabando, mira, dominican RP power, Te juro mi madre que yo pensé que me pitó uno Seguirá del agua ¡Vale allá! 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 la jimba seguen 3-9 y yo tengo un 8, si los matan estos que están en parte, entonces dime tu un sniper y tu mamma jimba concentrati me lo hablo todas fuíte Toma, toma Toma Y todo ahí Puso una trampa, fuiste tú Pa' aquí, está aquí, está conmigo, está conmigo Está conmigo No la que Yes Yes ¡Dah! 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 ¡Dah!